¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el señor Walter Díaz, representando a Fighting Dogs, Jino Tepe. Sí, José Reyes, mejor conocido como La Parca, un peleador que ha tenido mucha experiencia en el nivel amateur y que ahora está buscando la oportunidad por el título de las 135 libras y que ahora lo tiene dominado precisamente a Walter Díaz, que es la estrategia que intenta utilizar La Parca Reyes, un peleador que ha tenido mucha trayectoria y que además tiene bastantes variantes en cuanto a su golpeo, en cuanto a la lucha, sobre todo al boxeo y que eso le puede tener mucha ventaja de cara a lo que puede tener este combate. Mientras que Walter Díaz, un peleador bastante rápido, un peleador que intenta, es bastante luchador, se defiende y tiene muy buena cobertura defensiva y que eso le tiene ventaja de parte en ese aspecto. Exactamente, Walter Díaz es un luchador, compañero de entrenamiento de Eric, el gemelo Romero, compañero de entrenamiento del campeón de la categoría de las 145 libras, amateur, Christopher Reyes, ahora vamos a ver... Ojo con esa, ojo con esa llave que puede ser una especie de dormilona y puede buscar el ámbar, precisamente, pero me extraña que no lo, o sea, teniendo mejor alcance y teniendo mejor estatura, no lo haya colocado en el suelo y de prima, o sea, específicamente, en principio, pero ahora que mantiene, que intenta mantener el control de peso, no lo hace y Walter Díaz más bien intenta castigarlo a la parte de Reyes. Aprovecha, aprovecha totalmente, José Reyes no logró convertir esa posición en tal vez en una matalión, no logró, pero Walter Díaz aprovechó muy bien el momento, revierte la posición y ahora él es el atacante. José Reyes ha tenido unas victorias bastante impresionantes, igual derrotas impresionantes, sus dos derrotas son una con Michael El Flaco Pérez, quien fue campeón de la categoría de las 125 libras, y su otra derrota fue contra Byron Wilson, quien hoy estará disputando el primer título de las 135 libras amateur, o sea, sus derrotas han sido contra los dos mejores peleadores de la división y ahora ellos quieren colocarse en ese top. Sí, impresionante, además la forma como la Parca Reyes responde de manera fuerte, conectando golpes contundentes que quieren ya desestabilizar a Walter Díaz, y sí, se acaba el primer round del combate, donde tiene ventaja la Parca Reyes en un round donde se ha visto mejor, ha lucido más, ha tenido la iniciativa y ha conectado los golpes más contundentes, al menos en mi apreciación. Totalmente de acuerdo contigo, pero les recordamos a todos los televidentes que es de su combate de apreciación, obviamente, la decisión final la tendrán los tres jueces que están marcando 10 puntos para el ganador, 9 puntos para el perdedor de cada uno de los rounds, y después se suman estas tarjetas, y les recordamos un poco las formas de ganarnos si este combate llegase a los 5 rounds, las formas para la decisión de los jueces son 3. Primero puede haber una decisión unánime, eso significa que los tres jueces del octágono ven ganador al mismo peleador, o tal vez puede existir una decisión mayoritaria, eso significa que dos jueces lograron ver a un mismo ganador, y el tercer juez le da el combate al oponente. Y después está lo que se conoce como una decisión dividida, que eso sucede cuando dos jueces ven ganar a un peleador, y el tercer juez declara el combate como empate. Bueno, esas ya son las especificaciones de cara a lo que son las decisiones de los jueces, aunque lo que ha dicho siempre el promotor, Morlan Cancilla, promotor de la NFC, que los peleadores busquen el knockout y no dejen que los jueces tomen la decisión, o la sumisión también, que es válido en todo caso. Lo que pasa es que siempre cuando hay un combate tan cerrado puede haber esa polémica. Siempre, totalmente, y lo hemos visto, creo que lo hemos visto hasta en deportes como el boxeo, en muchos deportes, el mismo, me acuerdo todavía del combate entre el Canelo Álvarez y Miguel Cotto, aquella decisión polémica donde le otorgan la victoria al Canelo Álvarez, en un combate que muchos decían que era a favor de Cotto. Entonces siempre se da especulaciones, obviamente los jueces del octágono tienen su propia apreciación, no hay favoritismo, pero sí hay apreciación y ellos son los que, gracias a Dios, y nosotros solamente nos toca comentar, no nos toca ni pelear ni tomar la decisión. Ni mucho menos. ¡Qué bien ahora cómo lo lleva Walter Díaz buscando una posible guillotina de parte de José Reyes, pero que de momento no está bien colocada la posición porque se defiende muy bien con las piernas. Walter Díaz llevando hasta el extremo de las mallas y que la guillotina no surta el efecto necesario para que pueda ser aplicada, mantiene el castigo, mantiene la presión, pero no la misma intensidad con la que se ha mostrado anteriormente. Y esta no es la posición favorita de José Laparca Reyes, su posición favorita y su estrategia de combate siempre ha sido de pie, siempre ha sido en el boxeo, en el pateo. Walter Díaz, por su conocimiento sobre el control de peso, él es un luchador nato, entrena también con miembros de la Selección Nacional de Lucha, tiene mucho más control al ras de la lona, y es una posición que no le conviene a Laparca, es una posición que tiene que buscar cómo salir, que tiene que buscar cómo contraatacar y ponerse nuevamente de pie. Sí, eso que al final de cuentas ha sido la tónica de este segundo round, donde Díaz intenta atacar, donde José Reyes quiere aplicar alguna llave para que pueda castigar precisamente a Díaz, pero ahora busca cómo defenderse, y Díaz con golpes o patadas bastante cortas, y está esperando que se incorpore Laparca Reyes, y tiene que dejar que el referi, tiene que dejar que Reyes se reincorpore. Bueno, Walter Díaz se está patiendo las piernas, eso le da cierta ventaja sobre el árbitro, ahora nuevamente carga, eso es algo muy impresionante de Walter Díaz, la fuerza que tiene para cargar a sus oponentes, estamos hablando de 125 libras en la humanidad de José Reyes, lo logra cargar muy bien, muy fácil, y eso es lo que hace la lucha precisamente, mi estimadísimo Baldo, la lucha grecorromana, eso es lo que te da esa fuerza, y eso es lo que caracteriza siempre a los peleadores de Ginotepe, que vienen muy bien preparados en lucha. Sí, vienen muy bien preparados, y que también eso le ha ayudado para poder conseguir esas victorias, termina el segundo round, donde quizá un poco más equilibrado, con respecto al primer round, Díaz intentó llevar el castigo, se defendió muy bien, porque estaba buscando alguna guillotina de parte de Reyes, de la parca Reyes, y que Walter Díaz ha aprovechado para defenderse, ha aprovechado para golpear en corto, mantener la distancia, buscar la lucha como su plan, para poder ejecutarlo a la perfección, pero que eso necesita tener más empuje, y el factor físico, el factor cansancio puede mermar, o puede ser la diferencia, en cuanto a los dos peleadores. Totalmente de acuerdo Osvaldo Walter Díaz, en este tercer asalto que está próximo, tiene que aprovechar más su lucha, tiene que llevar más el control a ras de la lona, al mismo tiempo el plan de pelea de José Laparca Reyes, tiene que ser siempre mantenerse de pie, evitar esos derribos de Walter Reyes, proponer más golpeo, más pateo, no es su mejor posición, el estar de espaldas a la lona, cuando arranca el tercer asalto, otros tres minutos por el campeonato, peso mosca amateur de la NFC. Sí, tremendo combate que se ha presentado, y que ahora, es bien, utiliza otra vez buscando la guillotina, el plan que ha tenido la Parca Reyes, con esa llave. Muy bien, porque ha logrado evitar, o no ha logrado evitar los derribos, pero aprovecha los derribos, para tomar el cuello, y buscar una posible guillotina, entonces Walter Díaz, que estaba siendo el agresor, se convierte en la presa, muy bien hecho. Sí, bien hecho, y que, pero me insiste en el castigo de la guillotina, pero de momento no le ha resultado, porque, lo que hace Walter Díaz, es defenderse, y lo hace bastante bien, utilizando su cabeza, utilizando su cintura, para poder contrarrestar, lo que es el ataque, y ahora, lo que está haciendo Aras de Lona, sigue siendo la presión, sigue siendo el factor determinante, ahora, que intenta propinar ese castigo, de parte de la Parca Reyes, para tener mejor condición física, y que eso, lo pueda aprovechar de muy buena manera, ahora, lo que intenta es, reincorporar, incorporarlo, alguna derribada, para llevarlo contra las mallas, y hacer el castigo, mucho más peligroso, y ahí le están dando, las indicaciones, precisamente a Walter Díaz, para que pueda, ya, capitalizar, este combate. Y estamos viendo, en la esquina de Walter Díaz, a Andrés Boica Berrotenán, luego de ese knockout, impresionante, que le colocó, al veterano Oscar Black Bojorge, estamos súper ansiosos, de ver ese posible combate, entre Andrés Berrotenán, y el señor Robocop, Soto, me parece que, ah sí, con perfecto, muy bien hecho, el señor Wesley Tífer, detiene el combate, pone a los dos hombres de pie, y nuevamente, Walter Díaz entrando, y nuevamente, José Reyes, buscando una sumisión, buscando una posible, una posible, Mataleón, pierde la posición, volvemos un poco, a la tónica del combate, pero que la verdad, me ha sorprendido, como Walter Díaz, se ha defendido, porque ha utilizado, muy bien, sus caderas, ha utilizado, muy bien, su cintura, para evitar, que sea castigado, enormemente, por las parcas, desgraciadamente, no hay puntos, por defensa, hay puntos, por ataque, pero sí, tenés toda la razón, Walter Díaz, me parece que, cada vez que entra, se expone mucho, obviamente, sabemos, de que, ambos están todavía, en desarrollo, de esas habilidades, pero cuando, la parca intentando, un ámbar, me parece que está, muy largo de la posición, no está en una posición, que le permita, llevar a cabo, esa sumisión, pero sí te puedo decir, que Walter Díaz, ha sido un guerrero total, ojo con la malla, señor Wesley, ojo con la malla, la malla, no tiene que ser, un poco permisivo, el señor Wesley, en ese, en los últimos segundos, del combate, nos preparamos, para el cuarto, ya no es histórico, el cuarto, será que vemos un quinto, ya el cuarto rango, es histórico, histórico, entonces podría ser, posible, será que veamos un quinto, yo creo que jamás, hemos visto, la tarjeta, el cartel, que anuncia, llevar hasta el límite, nunca lo hemos visto, me parece que una vez, si lo vimos, me parece, me acuerdo, algún evento, hace dos eventos, me parece, para que haya salido, el número 5, tuvo que haber sido, una pelea de título, una pelea de título, y si no me equivoco, en la noche de campeones, todos terminaron, creo que en el cuarto, así que creo que no lo hemos visto, no sabemos señores, imagínense ustedes, ojalá, ojalá no, porque verdaderamente, un quinto round, significa mucho desgaste físico, para estos gladiadores, que ya le han dado, el todo, por el todo, buscando convertirse, en el nuevo monarca, de las 125 libras, peso mosca, de la Nicaraguan Fighting Championship, NFC, que les recordamos, que nos sigan, en Facebook, como NFC Nicaragua, y en Twitter, como, arroba, NFC, MMA, ni, y manténgase informado, de las mejores, artes marciales, mixtas pinoleras, arranca, el cuarto combate, el cuarto asalto, de este combate, patrocinado, por Victoria Frost, el patrocinador oficial, de las artes marciales, mixtas, y por supuesto, por Atomic Pizza, bueno, y ahora, sigue con el castigo, de parte de la parca, Reyes, seguramente, la tónica, buscando, alguna llave, para rendir, para castigar, para desestabilizar, a Walter Díaz, es cierto, que ha tenido, la iniciativa del combate, ha tenido más fuerza, porque tiene mejor alcance, evidentemente, pero, quizá, le falta un poquito, más de empuje, para rematar, lo que es, este combate, eso, que definitivamente, ha sido, característico, de parte, de Reyes, buscando, alguna llave, de sumisión, buscando, algún castigo, y que eso, le pueda, facilitar las cosas, para que se pueda, propinar, algún castigo, ojo, que revierte, la situación, y que, de parte, de Walter Díaz, ahora, el que, la víctima, parece ser, la parca Reyes, pero, no puede, porque, ha sido insistente, el castigo, y ojo, con su cuerpo, vemos, alguna parte, de, en uno de sus costados, que tiene alguna herida, y eso, quizás, por estar contra las mayas, y ahora, cambia el plan de pelea, la parca Reyes, ojo, que posiblemente, esté, posicionado, para una mata, León, pero, que, de momento, no ha surtido efecto, porque, se defiende muy bien, Walter Díaz, pero, eso, esa defensa, tampoco, le puede garantizar, lo que es la victoria, ahora, revierte, un poco, el momento, y que, eso, le permite, precisamente, llevar, el plan de pelea, para que, pueda, golpearlo, de manera contundente, de manera consistente, y que José Reyes, sea, un tipo, que pueda, ya, tener, un mejor plan, para revertir, el castigo. Ha sido un combate, totalmente, balanceado, en el aspecto, técnico, ambos, han dado, el todo, por el todo, si te puedo decir, de que, Walter Díaz, me, me gusta ver, como, derriba, pero, siento, que, todavía, se expone, mucho, en los derribos, José Reyes, ha buscado, someter, desde el primer, asalto, no ha logrado, concretar, una posición, que le permita, llevar a cabo, ninguna, ningún estilo, de solución, eso, que ha probado, con Ámbar, ha probado, con, con Mataleón, ha probado, con Guillotina, y Walter Díaz, de una u otra manera, ha tenido, una presencia, con esos rodillazos, sí, totalmente, puede, puede desestabilizar, totalmente, ya, de hecho, está moviendo sangre, en el rostro, a eso me refería, Plinio, que con esos rodillazos, le propinó, un fuerte castigo, y que derrama sangre, y que derrama sangre, y cierra muy bien el round, si, si era mejor, yo creo que el mejor round, de parte de la parca, totalmente de acuerdo, ya, lo vemos, Obaldo, si, ahí está, quinto round, históricamente, estamos haciendo historia, amas y caballeros, por primera vez, luego de 225, combates, que se han hecho, hasta la fecha, nunca, habíamos visto, el cartel, del número 5, bueno, de hecho, de hecho, te voy a confesar, no me gusta, porque, porque, verdaderamente, ya el desgaste, entre ambos peleadores, se está haciendo notar, ya, este round, les va a requerir, eh, demasiado, ahora, y esto que sea, Mastel, y eso que es la categoría, y imagínense, ahora en profesional, no me quiero, no me quiero imaginar, en los eventos de UFC, se ha visto, pelea de 5 rounds, de 5 minutos, totalmente, o en vela, si hay, hay mucho cariño, de parte de nosotros, por los peleadores, y, y por lo menos, a mí me gusta, cuando las peleas, se acaban, en los primeros, dos rounds, eso les permite, a los peleadores, recuperarse, tal vez un poco más, eh, pero, hay que darle, méritos, no, hay que darle méritos, yo creo, que llegan, ya, este round, demuestra, quien tiene mejor, preparación física, quien tiene mejor, preparación mental, para asumir, lo que es, lo que es pelear, 5 rounds, y para eso, están los entrenamientos, diarios, que, evidentemente, te dan, y los sacrificios, Osvaldo, los sacrificios, que hacen estos, clareadores, muchos de ellos, de hecho, casi todos, de hecho, voy a decirlo correctamente, ninguno, de los peleadores, amateurs, vive de esto, esperan, y aspiran, que esta sea, su carrera, su profesión, y aún así, dedican, tanto tiempo, tantas sesiones, de entrenamiento, tanto gasto, que es de por medio, transporte, alimentación, y estar acá, es su recompensa, y por eso, de parte de Osvaldo Jiménez, de parte mía, de parte de toda la gente, de la NFC, de parte de todo el Canal 23, y por supuesto, de parte de toda Nicaragua, les decimos, a los peleadores, gracias, muchísimas gracias, por todo ese esfuerzo. Bueno, y el esfuerzo, que hasta el momento, no han dado, estos dos peleadores, ya en el último round, porque, el desgaste es, evidente, y el desgaste es mayúsculo, ahora están, están dosificando energías, para buscar, cómo rematar, en el final, del quinto round, tanto Ríos, como Walter Díaz, esperando, quién conecta, el mejor golpe, de la noche, Wesley Tífer, que llama, detiene el combate, Wesley, y le dice, señores, quiero ver acción, muy bonito, lo que les dijo, Wesley Tífer, les dice, señores, han dado un gran espectáculo, sé que están cansados, pero cerramos bien, sí, hay que cerrar bien, y eso es lo que, intenta realizar, al menos, Walter Díaz, llevándolo, contra las mallas, ojos con ese pie, ojos con el pie, porque está reclamando, precisamente, la parca, y ahora sí, le lleva a una mejor, hay mucho que hacer, ahora, hay una mejor posición, de parte, de Díaz, que bien ha utilizado, su, escadera, su cintura, y que, Reyes, debería tener más fuerza, para poder levantarlo, y hacer, y propinarle un mejor castigo, ahora sí, en una serie de golpes, en corto, que le propina, a Díaz, a Reyes, y esto, puede continuar, más round, porque, de momento, no hay nada, para nadie, y que ha faltado, empuje, de parte de los dos, tengo que decirte, algo, Osvaldo, Walter Díaz, viene con una, una, preparación física, impresionante, a diferencia, de José Reyes, que ya José Reyes, lo noto, bastante cansado, bastante lastimado, Walter Díaz, a pesar de estar lastimado, estar sangrando, de la nariz, sigue, adelante, y ahora, es él, el que está buscando, cómo someter, a José Reyes, cuando solamente, faltan, damas y caballeros, 30 segundos, para saber, quién será, el nuevo, campeón, está, están dando, estos toqueadores, del todo, por el todo, nuestro respeto total, sí, definitivamente, y eso, veremos, quién puede cerrar, mejor, este combate, quedan pocos segundos, sigue la herida, enmalando, en el cuerpo, de la Parca Reyes, mientras que, Díaz sigue sangrando, por la nariz, bastante peligroso, puede acabar, este combate, de una manera, que, los dos, prácticamente, ya, estén, abrazados, y si, finaliza, el combate, una pelea, bastante, desgastante, bastante, sufrida, de parte de los dos, bueno, vamos a esperar, el anuncio, oficial, gala, gana, José, La Parca Reyes, victoria, y nuevo campeón, de las 135 libras, José, La Parca Reyes, y la Parca Reyes,